Hay una diferencia en las obras de la carne y las obras de Dios. La Biblia claramente, una y otra vez, nos dice que no nos envolvamos en las obras de la carne. Y las obras de la carne son en nuestra energía, nuestras ideas. ¿Cómo podemos hacer que algo pase y dejamos a Dios afuera? Las obras de la carne las queremos evitar, pero las obras de Dios las queremos hacer y las obras de Dios es hacer lo que nos ha mostrado hacer. Hacer lo que Dios nos ha dirigido a hacer, ya sea que le haya dirigido por su palabra o sea que le haya dado lo que llamamos una palabra rema, que no es necesariamente una palabra escrita, pero es una palabra que Dios habla al corazón, que está de acuerdo con el espíritu del resto de la Biblia. Hay un sinnúmero de personas que oran por sanidad día y noche. Probablemente, al igual que otras peticiones, recibimos peticiones de oración por sanidad. Y Dios es nuestro sanador, Jesús es el sanador, no hay duda sobre eso. Pero tenemos que estar seguros de que no estamos abusando de nuestros cuerpos y a la misma vez le pedimos a Dios que haga un milagro en nuestra vida. Usted puede orar por sanidad, pero Dios le mostrará que necesita dormir más. Se lo digo, así es, está bien. Tal vez ore por sanidad y Dios tal vez simultáneamente le dirá a usted que desesperadamente tiene que sacar algo del estrés de su vida, que necesita ir más lento, que no tiene que pasar cada día en muchas tareas haciendo cinco o seis cosas a la vez. Tal vez necesite sanidad en su vida y Dios quiere tratar con la ira que ha llevado por años y años y años. O tal vez usted se siente mal y lo que necesita es ejercicio. Ahora no se preocupe, no me voy a quedar hablando sobre ese punto, pero solo quiero enfatizar que necesitamos crecer lo suficiente como para realizar que no podemos seguir pidiendo a Dios que haga todo por nosotros. No podemos pedir que nos libere del problema que seguimos alimentando. La culpabilidad no hace nada bueno por nosotros. Arrepiéntase, siguen sus asuntos. Pablo dijo, una cosa hago, una cosa hago. El gran apóstol Pablo, una cosa yo hago. Esa es mi gran aspiración, olvidando las cosas que quedan atrás y prosiguiendo hacia las cosas que están adelante. Y ese es su privilegio, sea que esté en este edificio o viendo por televisión, no importa cuántos errores haya cometido, no importando en qué hoyo se encuentre ahora mismo. La respuesta de Dios es muy simple. Hable con Dios de eso, arrepiéntase, sálgase de ese hoyo, tome unas buenas decisiones que van a anular las malas decisiones, deje la culpa y siga adelante. Y si cae, hágalo de nuevo. Si cae, hágalo de nuevo. Y si vuelve a caer, hágalo otra vez. Y no importa cuántas veces requiera, usted cansará al diablo si usted no se rinde. Y sabe, honestamente, le digo que tengo el don de la comunicación, pero yo no tengo una sobresaliente capacidad mental o alguna gran habilidad fenomenal. Pero le digo lo que sí tengo. Tengo bastante sentido común y soy fuerte de carácter. No me rindo fácil. Es cierto. Y es verdaderamente lo que necesita. Es que puede tener 15 títulos con su nombre, pero si es débil y se da por vencido, nunca alcanzará nada. Tal vez parezca que es brillante, importante como persona, pero se trata del fruto. ¿Qué tipo de fruto está dando en su vida? Es algo muy interesante para mí a veces. La gente que tiene mucha, bueno, digamos, educación religiosa, ya sabe, han estado en muchos seminarios y puede leer griego y hebreo, y ya sabe. Yo creo que eso es buenísimo. No lo disminuyo para nada. Mi mente no puede con eso. Pero hay veces que gente así, no todas, pero algunas personas así juzgan a gente como yo, que simplemente sienten que Dios les ha llamado y ungido para que se levanten y lo hagan. Y están así, ¿y quién crees que eres? ¿Y qué te da el derecho? Y ñe, 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 ñe. Y le buscan cada pequeñito error y cada falla para juzgar y criticar. Pero ¿sabe algo que leí yo en la Biblia? Por los frutos los conoceréis. Los conocerán por sus frutos. Así que muchas veces los que le juzgan, ellos no tienen tan buen fruto en su vida como usted. Amén. Y no permita que lo que otros piensen de usted le impida hacer todo lo que Dios quiere que sea. Y cuando usted caiga en el hoyo del pecado, desobediencia, negatividad, fracaso, desánimo, cualquier otra cosa oscura o mala que no es de Dios, la muy sencilla respuesta es salirse y dejar la culpabilidad. ¡Gracias por ver el video!